El legislador Raúl Pellegrini respondió a las críticas que realizó el gobernador de la provincia sobre la situación de los cuidacoches y el contrato que rige en el estacionamiento público de la capital. El gobernador de la provincia es una persona que debería ponerse a cumplir el rol que realmente corresponde a un gobernador y lo único que está ocupado y preocupado es ser gobernador. Entonces prioriza el poder por cualquier otra cuestión y en ese camino dice Barbarazo como lo que está manifestando en donde está absolutamente claro cuál es el procedimiento que se ha seguido, es una ordenanza del año 2015 con dos licitaciones que han caído porque obviamente las ofertas no eran las que servían a la municipalidad y esta tercera instancia en el marco de esa ordenanza es la empresa que se ha presentado a la licitación. Licitación pública, palabra o término que no conoce el gobernador porque no ha sido contratación directa como todo lo que hace el gobernador que es poco transparente y bastante oscuro. En realidad esto es una licitación pública, se ha presentado en la ordenanza que fue votada por frente de todos en el 2015 también, se ha presentado una empresa, es la oferta que ha hecho y es la que ha dado la concesión a la municipalidad y el contrato vigente obviamente es un contrato que está acorde a los términos de la ordenanza que fue aprobada para el llamado a licitación, así que está absolutamente claro.